En este video, le vamos a enseñar cómo instalar el app de Ultimate MyChart en un teléfono Android, cómo encontrar y seleccionar el grupo médico correcto, y también cómo ingresar su nombre de usuario y contraseña para poder entrar. Primero entre a su teléfono. Luego encuentre y abra el ícono multicolor que dice Play Store. Cuando ya tenga el app abierto, teclee la palabra MyChart en la búsqueda que se encuentra aquí. Cuando ya tenga la palabra correctamente escrita en la barra de búsquedas, oprima el botón azul, aquí. El resultado con la carpeta roja y el corazón blanco en el centro es el app que queremos instalar. Oprima aquí para descargar y instalar el app. Espere un momento mientras se descarga y se instala el app. Cuando usted vea el botón que dice Open, oprímalo. Para poder usar la aplicación, tendrá que aceptar los términos de servicio. Oprima el botón verde abajo que dice Accept. Para cargar la lista correcta de proveedores médicos locales, oprima, Agree. Luego oprima, Allow. En la lista de proveedores médicos locales, baje un poco y luego seleccioné Altamed. En esta transición de MyAltamed al app de Ultimate MyChart, su nombre de usuario y contraseña no han cambiado. Ingrese su nombre de usuario de MyAltamed aquí. Ingrese su contraseña de MyAltamed aquí. Si quiere confirmar que ingresó la contraseña correcta, puede oprimir este ícono. Oprima el botón morado que dice Login. ¡Felicidades! Usted ha instalado e ingresado a la nueva aplicación, Ultimate MyChart. Esto concluye este video. Si tiene preguntas o requiere ayuda adicional, comuníquese con nosotros.